Hola Hola baby ¿Cómo estás? Estoy en la playa esperándote Ok Buen camino Nada se mira mejor Que tu cuerpo en la playa Tu bikini de color A la perfecta talla Nada se mira mejor Que tu cuerpo en la playa Tu bikini de color A la perfecta talla Camina, descansa en la arena Cruciste mi negra que está bien buena Una de esas sonrisas que enverena Mostrame el menú que para la cena Es tu figura poderosa Tienes el cuerpo de una diosa Es tu figura poderosa Tienes el cuerpo de una diosa Junto a tu cuerpo en la arena Quiero estar Hasta amanecer Sentada en la arena Te quiero amar Juntar las estrellas Sin navegar Juntar las estrellas Nada se mira mejor Que tu cuerpo en la playa Tu bikini de color A la perfecta talla Mostrame el menú que son bonitas La playa y el sonido que solicita Te juro esta vez Te juro esta vez no estarás solita Mamacita Es tu figura poderosa Tienes el cuerpo de una diosa Tienes el cuerpo de una diosa Nada se mira mejor Que tu cuerpo en la playa Tu bikini de color A la perfecta talla A la perfecta talla Nada se mira mejor Que tu cuerpo en la playa Tu bikini de color A la perfecta talla Y yo DJ Feels Rime Music Los verdaderos dueños Del control Vaya Posh